Pasando el puente Pasando el puente Pasando el puente Reguna giana Salam para el sante Hoy caminiana Pasando el puente Ven y a una moza Todo el mundo baila Y es cuando le toca Pasando el puente Ven y a una moza Todo el mundo baila Y es cuando le toca Pasando el puente Con los banderos Y yo recalzando Desde el rey enero Pasando el puente Con los banderos Y yo recalzando Desde el rey enero Pasando el puente Ven y a una moza Todo el mundo baila Y es cuando le toca Pasando el puente Me dijo una moza Todo el mundo baila Y es cuando le toca Esa es la paranda Que la gente Ven y a una moza Al pasar el puente Esa es la paranda Que la gente Ven y a una moza Al pasar el puente Pasando el puente Ven y a una moza Todo el mundo baila Y es cuando le toca Pasando el puente Ven y a una moza Todo el mundo baila Y es cuando le toca Música Otra vez Pasando al puente me dijo una moza Todo el mundo baila y es cuando le toca Pasando al puente me dijo una moza Todo el mundo baila y es cuando le toca Música Música